Hola, hola, ¿qué tal chicas? Bienvenidas nuevamente a mi canal, muchísimas gracias por pasar de nuevo y estarle dando play a otro de mis videos, gracias por suscribirse y les doy la bienvenida a todas las nuevas suscriptoras, espero que el contenido sea de su agrado, mi nombre es Yvonne, para las chicas que no me conocen y les doy la bienvenida. Y como pudieron ver por el titulo del video, el día de hoy vamos a estar hablando sobre fajas, este es mi segundo video acerca de las fajas, yo ya tengo uno anteriormente, se los voy a dejar en la cajita de información. Y bueno chicas, ustedes saben que las fajas nos encantan a nosotras las mujeres para moldear nuestro cuerpo, a mi me encantan en lo personal las fajas a la hora de utilizar un vestido pegadito, me gusta porque me realza la figura y también me ayuda a esconder los gorditos que tenemos que por aquí, que por allá. Y bueno chicas, en especial el día de hoy les voy a estar mostrando una faja colombiana que me enviaron y que desde que me la enviaron la he usado como dos veces, la verdad es que me gusta mucho, es esta faja que es de la marca Aranza Silueta Perfecta. Esta es una faja 100% colombiana y me llamó muchísimo la atención cuando me la ofrecieron para enviármela. La verdad que ustedes saben que yo amo las fajas, como se los compartí en el otro video, me gusta muchísimo utilizarla para ponerme los vestidos que son pegados, me gusta porque realza la figura. Ahora, la faja que yo estuve ordenando es esta que es el tono negro, ustedes saben que yo ya tengo lo que es una faja en tono piel, me la enviaron en este paquetito, como pueden ver aquí trae unas fajas y en la parte de atrás también trae varios productos de los que tienen en la tienda en existencia. Y junto con eso venía lo que es este folletito, este libro donde ustedes pueden ver todos los productos que pueden adquirir en la tienda. Y bueno chicas, creo que ellos tienen envío internacional, las fajas realmente no son tan caras, hay fajas que empiezan hasta de 50 dólares, creo que es un precio muy bueno para una faja. Esta fue la faja que yo estuve ordenando, me gusta muchísimo porque los tirantes se le quitan y las puedes utilizar como si fuera estraple. Otra cosa que me gustó de esta faja es que en esta parte te ayuda a esconder lo que son los gorritos debajo del brazo, me gustó muchísimo. Viene con lo que son dos broches para que tú puedas ir ajustando, depende si te queda un poquito apretado o te queda un poquito más floja. Tu puedes recorrer lo que vienen siendo los broches, la verdad es que esta faja me sorprendió muchísimo, es de excelente calidad, les voy a mostrar para que ustedes puedan ver que casi casi no estira. Mi otra faja es un poquito más flexible que esta y lo que más me llamó la atención y que me gustó desde que la vi es esta parte de atrás como pueden ver ustedes, no sé si se alcanza a ver por la cámara. Aquí en esta parte trae lo que viene siendo un corte en los glúteos, pero la tela que trae para los glúteos es totalmente diferente que la de la faja. Y pueden ver ustedes que como se estira esta parte es para que ustedes pongan lo que vienen siendo sus glúteos y que no se les marque. Como pueden ver es una tela súper súper delgadita como si fuera malla. Me gusta también que trae lo que viene siendo un cierre en la parte de abajo de la entrepierna para que cuando vayas al baño obviamente no te quites toda la faja. Me gustó muchísimo este cierre que trae, lo trae súper súper grande. Y también otra cosa que me gustó que en la parte de las piernas trae lo que viene siendo esta blondita alrededor de las piernas. Que pueden ver ustedes que estira bastante. Y también en la parte de adentro trae lo que viene siendo como silicón para que no se te resbale a la hora de ponértela. Esta faja chicas es súper súper buena. Yo ya me la estuve midiendo hace días atrás. Con trabajos me la metí. Pero lo que me gusta de la faja es que te da un soporte increíble en esta parte que viene siendo tu estómago, tu cintura. Te forma una cintura increíble. Otra cosa que no estoy tan tan conforme con la faja es que al momento de ponérmela la parte de los glúteos se me ve boom así. No sé por qué. De por sí yo ya soy caderona y en este momento tengo unas cuantas libras de más. Yo creo que es por eso. Y también depende la talla. Yo creo que la talla la hubiera pedido en una talla mediana en vez de small. La otra que tengo es extra small. Por eso dije ok la small me va a quedar perfecto pero no. Si me queda, si me la pongo. Pero creo que como estoy bien caderona al momento de meter mis glúteos en esta parte se me hacen boom. Se me ve bien descarado como si me hubiera puesto nalgas postizas. Pero chicas la verdad es que sí es súper súper buena esta faja. Ustedes van a estar viendo unos clips de cómo se me ve este vestido que traigo puesto en este momento sin la faja. Y con la faja. La faja les voy a decir desde un principio, desde ahorita les digo que la faja no es cómoda para nada. Ustedes saben que las fajas no son cómodas. Y la persona que les diga que las fajas son cómodas les está mintiendo. Porque estas fajas quedan súper súper apretadas. Y obviamente no vas a andar cómoda. Vas a sentir que trae la faja. Pero les aseguro que les va a ser una figura súper bonita. Así que si están en busca de alguna faja que sea buena, barata y 100% colombiana. Les recomiendo que visiten esta página en línea. Les voy a dejar el link en la parte de abajo. Y también les voy a dejar el link de este modelo que yo estuve pidiendo. Tienen muchísimos modelos como les comenté en el principio. Tienen de diferentes. Y bueno, este fue el modelo que a mí me encantó. Voy a echarle ganas al gym para bajar unas cuantas libritas. Y ver si así ya no me saca tanta pompa. Porque la verdad es que sí, siento que me saca muchísima pompa. Para las chicas que están súper delgaditas y de repente quieren realzar toda su figura. Esta faja les va a trabajar muy pero muy bien. Pero chicas, si de verdad están en busca de una faja buena, bonita y barata. Vayan y desen un vistazo por esta tienda. Porque ahí van a encontrar una faja que les va a gustar. Y sobre todo es 100% colombiana. Que ya ven que muchas veces nos quieren vender fajas. Diciéndonos que son 100% colombianas. Y la verdad es que no son. Estas sí son colombianas. La verdad estoy súper encantada con esta faja. Y bueno, les voy a dejar con los clips. Para que ustedes puedan ver cómo es que se ve la faja puesta y sin ponérmela. Bueno chicas, aquí les voy a mostrar como ven el vestido sin la faja. No se ve tan mal para mi gusto. Pero bueno, pueden ver que a los lados se me ven como esos rollitos de grasa que nos salen a todas. Esos odiosos rollitos de grasa. En la parte de enfrente también pueden ver lo que viene siendo la panza. Casi no se me ve porque yo me paso como sumiendo la panza. En la parte de atrás también pueden ver esas bolas que se me ven a los lados. Oh my god, que feas se ven. Y bueno, aquí ya me puse la faja. Me puse ropa interior negra para que no se vea tanto mi piel. Esa es la parte de atrás que les digo que se me ven los glúteos. Y bueno, se ve así de la parte de enfrente. Y aquí ya se las muestro con el vestido puesto. Como ustedes pueden ver y se darán cuenta. Se ve una silueta más marcada. Se me ve el abdomen súper plano. Y bueno, los gorditos de los lados desaparecieron. Mis pompas se ven más paradas. Y vean cómo se ve bonita la silueta de la parte de atrás. La verdad es que me gusta mucho el efecto. Lo único con lo que no estoy tan conforme son con mis pompas. Se me ven un poco muy grandes como de payaso. Pero bueno, platíquenme si les gustó. Y bueno chicas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Y sobre todo les haya ayudado a alguno de ustedes. Recuerden que si tienen alguna pregunta me la pueden mandar por Instagram. Allá estoy un poquito más activa. También les voy a dejar los links de todas mis redes sociales en la cajita de información. Junto con el link de la tienda. Y bueno, yo sin más que decir, me despido de todos ustedes. Les mando un millón de besos donde quiera que se encuentren. Y yo los veo en el siguiente video. Bye. Bye.